En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Las fábricas establecidas en la colonia industrial de Morelia operan dentro de la norma vigente. Las microexplosiones que ocurrieron en la zona hace cinco días fueron causadas por la presencia de gasolina en el drenaje. Así lo dijo el procurador del ambiente en Michoacán, Arturo Guzmán Abrego. Nosotros hemos realizado visitas de inspección a las empresas que están ahí y la mayoría, o si no es que todas, se encuentran dentro de la norma. Estas microexplosiones aparentemente se dieron por algún descuido en el que alguien virtió, al parecer, lo que nosotros vimos, quizá la limpieza de un camión o de algunos camiones que estaban estacionados por fuera, algún residuo de gasolina. El titular de la Proam dijo que los riesgos en la zona seguirán mientras las alcantarillas sigan sucias con residuos que no deben ir al drenaje doméstico. Los riesgos siempre van a estar en tanto las alcantarillas sigan sucias, sigan depositándose residuos que no deben ir a los drenajes, y bueno, incluso hasta las descargas sanitarias pueden provocar eso. A raíz de las explosiones, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Michoacán ha implementado inspecciones en diversas empresas sin detectar anomalías. A raíz de lo acontecido, ordenamos visitas a las diferentes empresas que están ahí, en concreto te puedo hablar que ya llevamos dos, que es la harinera, que es la aceitera, para ver en lo que a nosotros nos toca, lo que la generación de residuos está dentro de la norma. Guzmán Abrego dijo que las fábricas en la colonia industrial no presentan peligro para la población aledaña. En base a lo que nosotros estamos revisando, no habría necesidad. Eso ya tendría que decirlo alguna otra dependencia, como es la propia Profepa. Asimismo afirmó que cada empresa cuenta con un manejo de residuos adecuado y no son depositados en el drenaje doméstico. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.